Una vez más, junto a todos ustedes, muy buenas noches, gracias por estar junto a nosotros hoy viernes 25 de junio 2021. Por supuesto, la información que usted busca conocer respecto a inmuebles en oferta, la puede conocer, la puede encontrar aquí en Mavic. Empezamos, buenas noches a través de Facebook y YouTube a nivel Bolivia, un saludo cordial a todo el país. Y a través de TLC, estamos con cobertura a nivel IACTA. Buenas noches y gracias por estar junto a Mave. Soy Marcela Gandarías, estamos también en compañía de Carlos Villanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Carlos, empezamos. Buenas noches Marcela, queridos amigos, reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos, desarrollaremos información valiosa de inmuebles en oferta. Así es, acompáñenos, pónganse cómodas y cómodos, como siempre a la invitación. Acompáñenos, estamos con Mave al aire. Con 25 ambientes en total, nos ubicamos en zona norte. Estamos situándonos cerca a la circunvalación a una cuadra. Ideal la infraestructura de este inmueble para su institución o su empresa. Veamos. Nos estamos ubicando en zona altamente residencial en Cochabamba, es zona Calacala. Ubicamos, nos ubicamos a tan solo una cuadra de la circunvalación. Tenemos en su pantalla la casa a la venta que hoy proponemos a usted que pueda revisar a detalle. Hablamos de las superficies, tanto del terreno, 658 metros cuadrados, como la superficie construida. Es importante destacarla, 490 metros cuadrados. El frente del terreno, 18.5 metros. Atención de dos plantas en total con 25 ambientes en muy buen estado de conservación. Es ideal para la infraestructura de su empresa, de su institución. Ideal, perfecto este inmueble para la infraestructura de una clínica de salud. Por la ubicación a tan solo situada a tan solo una cuadra de la circunvalación, cerca a una cuadra también del hipermaxi. Estamos ubicándonos en zona norte. El precio, 298 mil dólares. Cuenta con dos jardines, con espacio de garaje. Cuenta con dos tanques de agua, dos depósitos de agua. Además, importante señalar que cuenta con los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Y tiene en la parte posterior, en planta baja, un salón amplio. Ideal para salón de reuniones con piso alfombrado. Atención con el teléfono de contacto con el propietario. Presentamos esta información de primera mano. Comuníquese con el negocio y el precio. Conozca más información. Nos ubicamos, lo reitero, a tan solo una cuadra de la avenida principal circunvalación ESO en Cochabamba. Así es, 774-399-43. Momento de presentar la ubicación exacta de esta casa. Ubicada en zona norte, zona segura. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra sobre... Hacera norte. Esta vendría a ser la casa. Este vendría a ser el salón de reuniones que se hizo mención. A tan solo una cuadra de esta avenida principal, la avenida circunvalación, a la altura del nuevo hipermaxi de este supermercado que es muy conocido en el departamento de Cochabamba. Precio negociable, 298 mil dólares. Atención, también el inmueble es perfecto para dividirse en dos departamentos independientes. Lo revisamos una vez más en imágenes en su pantalla. Acompáñenos. Oferta de amplia casa en venta en ubicación norte de Cochabamba, altamente residencial. Zona Acalacala, en inmediaciones de Semapa. Y del nuevo hipermaxi. A tan solo una cuadra de la avenida principal circunvalación. Con 658 metros cuadrados de terreno. Con frente de 18.5 metros. Cuenta con las dependencias ideales para dividirse en dos departamentos. Con dos depósitos de agua. Ideal para institución o empresa. Cuenta con dos jardines. Con espacio perfecto para ampliarse en construcción. El precio, 298 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Son 300 a 329 metros cuadrados de superficie. Con más de 25 metros de frente sobre avenida principal. Con servicios instalados. Veamos lo también da a precio de propietarios de Mami. La ubicación exacta es sobre la avenida principal circunvalación. Nos estamos ubicando en la ciudad de Cochabamba. La zona esconde Bamba. Recuerde sobre avenida circunvalación doble vía. Estamos revisando imágenes de un terreno en venta. Con superficie de 329.02 metros cuadrados de extensión. El frente sobre la circunvalación es extenso. 25.68 metros de frente. Importante mencionar, destacar. Que este terreno a la venta. Este lote a la venta. Cuenta con los servicios básicos instalados. Actualmente, también importante señalar. Que se tiene construcción auxiliar. Estamos destacando el perímetro. El frente. Atención. 25.68 metros de frente sobre la avenida circunvalación. ¿Para qué es este terreno? Para usted que quiere invertir en el ámbito inmobiliario. Y está buscando un terreno muy bien ubicado. Con las condiciones perfectas de orden técnico. Para construir de pronto un edificio comercial. De repente un edificio de consultorios médicos. Usted, usted decide. Ideal la ubicación sobre la avenida doble vía circunvalación. Terreno en venta. Lo reitero. Con 329.02 metros cuadrados de superficie. Con 25.68 metros de frente. Se cuenta con muy buen acceso a transporte público. A las 24 horas del día. Está ubicado sobre avenida circunvalación. Precio 248.000 dólares. 248.400 dólares. A precio de propietario. Es oferta exclusiva de la empresa de Cochoamba. Mave. Estamos viendo imágenes aéreas del terreno. Existe. Recuerde comunicarse con nosotros. Si desea más información. O de repente contraofertar por esta muy buena propuesta. Lote a la venta sobre la avenida principal circunvalación. Teléfono de contacto o teléfonos de contacto con Mave, por favor. 616-802-80 y 4332-342. Momento de presentar la ubicación exacta de este terreno sobre avenida principal. Esta vendría a ser su ubicación sobre la avenida circunvalación. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro del terreno. Muy cerca de la calle Ollanta-Sumagniusta. En zona residencial de alta preferencia. Por cierto, a esta altura de la circunvalación existen varios negocios. Ideal también para poder emprender algún tipo de negocio. La ubicación es comercial. Está ubicado cerca de estaciones de servicios, a micromercados, restaurantes, talleres mecánicos. Además, quiero destacar una vez más, nuevamente, que este terreno cuenta con documentos en orden y con todos los servicios básicos instalados. Con 25, 25.68 metros de frente. Lo vemos una vez más. Oferta de lote en venta en ubicación comercial. Sobre la avenida circunvalación. Zona Conde Bamba. Con superficie de 329.02 metros cuadrados. Con amplio frente de 25.68 metros. Se cuenta con los servicios básicos instalados y documentación al día. Con excelente acceso a transporte público las 24 horas. Está a precio de propietario. Doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos dólares. Es oferta exclusiva de Mave. Para más información, comunícase con nosotros. Hasta aquí la acogio en otra ubicación distinta. Otro tipo de inmueble. Una casa con tres dormitorios amplios. Dependencias completas. Garaje para tres vehículos. Depósito de agua. Veamos. Esta oferta viene así con contacto directo con su dueña. Acompáñenos hasta Quillacollo. La zona exacta es Santo Domingo en Quillacollo. Es una casa. La tenemos en su pantalla. En planta baja. En buen estado de conservación. La superficie del terreno. 284. 284 metros cuadrados. Sí. Vamos revisando información en imágenes. En total encontramos tres dormitorios amplios. La cocina muy bien equipada con cajonería alta y baja y comisón. Tenemos también, por supuesto, las dependencias completas. El living comedor. Dos baños en total. Y en exteriores encontramos un garaje para tres vehículos. También importante mencionar que la casa cuenta con tanque de agua con capacidad de 10 mil litros. Y un depósito subterráneo de agua con capacidad de 7 mil litros. Así usted va a asegurar un excelente suministro de agua para la familia. Sí. Usted que está buscando comprar su casa propia. Atención con el precio. 110 mil dólares. Nos estamos situando cerca a la avenida Pasos de la avenida Ferroviaria. Sí. Casa a la venta. Está en buen estado de conservación con tres dormitorios amplios y dependencias completas. Se acepta financiamiento bancario. Cuenta con el servicio de gas domiciliario instalado en planta baja como usted la quiere. La casa que ha estado buscando para adquirir el precio. 110 mil dólares. Atención con los teléfonos de contacto con la propietaria. En Quillacoyo se encuentra ubicada esta casa. Esta es su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Como podemos observar, se encuentra a simplemente Pasos de esta avenida de doble vía, la avenida Ferroviaria. Que se encuentra al lado sur de la avenida Blanco Galindo, como podemos observar. Estamos situándonos cerca al Colegio Calama, frente a la Escuela de Fútbol y de Natación Julio Flores. Y cerca, por supuesto, a tiendas de barrio. La oferta está vigente. Está vigente. Precio, 110 mil dólares. Con tres dormitorios amplios y dependencias completas. La presentamos una vez más en su pantalla. Casa de la Venta en Zona Santo Domingo. Esto en Quillacoyo. Oferta de Casa de la Venta en Zona Santo Domingo, en Quillacoyo. Ubicada a Pasos de la avenida Ferroviaria. Con 284 metros cuadrados de terreno. Y frente de 17 metros. En planta baja. Entre sus ambientes cuenta con tres amplios dormitorios. Y dependencias completas. Además, con garaje para tres vehículos. Con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 110 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. La superficie construida es muy amplia. 417 metros cuadrados de tres plantas. Son cuatro departamentos en total. La superficie del terreno, 337 metros cuadrados. Muy cerca a la avenida Oquindo. Sobre, casi sobre el calle Pachín. Comenzamos con la descripción de este inmueble. Muy bien situado en Cochoamba. Ubicación céntrica. Estamos hablando de cercanías de un lugar icónico en la llanta. Cerca a las Torres Sofer. Cerca al Intermaxi de la avenida Oquindo. Cerca a Farmacorp. Al Hospital Viedma. También cerca. Próxima a la casa. Al campus central de la Universidad Mayor de San Simón. Y al Colegio Don Bosco. Estamos ubicándonos a pasos de la calle Pachiri. Entre 16 de Julio y avenida Oquindo. Con 337 metros cuadrados de terreno. Ya tenemos en su pantalla en excelente estado de conservación. La construcción principal de tres pisos. En total encontramos, atención país. Cuatro departamentos independientes. Cuatro departamentos independientes. En la construcción principal son tres. Y en la parte posterior del terreno tenemos un departamento en planta baja. Dos de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. Y los otros dos departamentos con dos dormitorios y dependencias completas. Vamos revisando imágenes de los ambientes de estos cuatro departamentos que tiene este inmueble. Lo reitero. La ubicación es cíntrica. Está ubicado muy cerca, tan solo metros, de la calle Pachiri. Está ubicado dentro de un pasaje privado. Con portón automatizado. La seguridad es, por supuesto, muy elevada. Estamos hablando de características importantes. Con excelente seguridad por la ubicación. Está ubicada la casa de tres plantas con cuatro departamentos. Dentro de un pasaje privado. Con portón automatizado. Atención. Tiene espacio de garaje para cuatro vehículos. Con todos los servicios instalados. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 10 mil litros. Además, importante señalar que cuenta con el gas domiciliario ya instalado. Documentos en orden. Se puede vender con financiamiento bancario. Precio 285 mil dólares es negociable. Y el teléfono de contacto con la propietaria en este instante se lo vamos a conocer. 727-627-730. En zona céntrica se encuentra ubicada esta casa. Resaltamos su ubicación exacta. Muy cerca a simplemente pasos como unos 30 metros de la calle Pachiri. A tan solo media cuadra de esta farmacia muy conocida, Farmacorp, que se encuentra en esta ubicación. Sobre la avenida Oquendo. También a pasos simplemente del hipermaxi de la avenida Oquendo. Sí, la ubicación es muy atractiva. Ideal para invertir su capital en el ámbito inmobiliario. Lo reiteramos. Son cuatro departamentos independientes. Espacio de garaje para cuatro vehículos. Puede pensar en alquilar estos departamentos para generar ingresos. O también en darlos para darlos en anticrético. Conocemos una vez más esta oferta de su pantalla en este instante. Nos acompaña en ubicación céntrica de Cochabamba. Oferta de casa en venta. Ideal para su inversión. En ubicación segura. A pasos de la avenida Pachiri. En pasaje privado. Con portón automatizado. Entre calle 16 de Julio y avenida Oquendo. Muy próxima al hipermaxi. A Farmacorp. A las Torres Sofer. Al hospital Viedra. Y al campus central de la San Simón. Con 337 metros cuadrados de terreno. De tres plantas. Cuenta con cuatro departamentos. Ideales para alquilarse o darse en anticrético. Cuenta con todos los servicios, incluido el gas domiciliario. Además, garaje para cuatro vehículos. Se acepta financiamiento bancario. Con documentación en orden. El precio, 285 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Continuamos con la información que a usted le interesa conocer. Y por supuesto, en este instante, conocemos un segmento de inmuebles vendidos. Carlos. Así es. Resultados comprobados que hablan por sí solos. Presentamos Bloque de Inmuebles Vendidos. Esta casa que se estuvo ofertando a la venta, ubicada en la localidad del Paso Aranzaya, a tan solo tres cuadras de la plaza principal de esta localidad, se ha logrado vender en 24 días. Este inmueble ya está vendido. También presentamos este terreno, ubicado a simplemente Pasos de la Avenida Chapare, en inmediaciones del kilómetro 7, que se ha logrado vender en 19 días. Este inmueble también está vendido. Esta información la presentamos a modo de invitación. Comuníquese con Maves si también desea conocer cómo puede vender usted también su inmueble a partir de nuestros servicios. 616-8280. Número de contacto. Recuerde que deseamos y podemos ayudarle en su objetivo. Necesita ofertar su inmueble en venta, anticrético o alquiler para poder realizar la transacción. Usted necesita contar con un capital por alguna emergencia. Le podemos ayudar. Comuníquese con Mavi. Recuerde que estamos a su servicio. Podemos y deseamos hacerlo. Ubicación sobre la siglo XX, tipo de inmueble, salón de eventos a la avenida. Vamos presentando información importante. Acá es un salón de eventos con mezanine. Está ubicado sobre avenida principal siglo XX. Vamos viendo imágenes de esta muy buena propuesta para usted, inversionista. Destacamos, cuenta con mezanine. Además, cuenta con un amplio escenario, incluso para dos grupos musicales. También vamos viendo imágenes de este local comercial que incluye baños diferenciados, dos depósitos de agua, cantina, cocina con cajonería altibaja. Importante mencionar, señalar, destacar que la venta incluye mantelería, arcos y telas para decorado, las alfombras, importante, vamos viendo imágenes de algunos espacios. El salón cuenta con este importante área de pista de baile. Estamos viendo imágenes del escenario. En este instante, en la parte baja, en esta imagen, vamos viendo también el ingreso a la cocina que tiene cajonería altibaja. La venta incluye también vajilla, pedestales completos, la mesa central y las flores. Importante, cuenta con dos depósitos de agua con capacidad cada uno de ellos de 10.000 litros sobre avenida principal siglo XX. Cuenta con dos ingresos, además, un salón de eventos a la venta. Tome nota del teléfono del propietario 684-47704. Presentamos la ubicación exacta de este salón de eventos sobre la avenida siglo XX. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Como podemos observar, en el mapa satelital, se encuentra a tan solo dos cuadras de este mercado muy conocido en el departamento de Cochabamba. Un mercado muy transitado, como es el mercado campesino. Además, también se encuentra a media cuadra la estación de servicio siglo XX. Cuenta con habitaciones auxiliares y dos locales comerciales sobre la avenida siglo XX. Atención, se puede vender con financiamiento bancario. Haga su oferta por este salón de eventos. Lo vemos una vez más en su pantalla. Oferta perfecta para usted, inversionista. Oportunidad de compra. Salón de eventos a la venta. Ideal para todo tipo de acontecimiento social. En funcionamiento. En zona Villa Pagador, ubicado sobre avenida principal. Cuenta con escenario amplio. Cocina completa con cajonería. La venta incluye vajilla. Con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Cuenta con tres habitaciones extras, siete baños, dos depósitos de agua. Cuenta con dos salidas, una delantera y una posterior. Para más información, comuníquese con el propietario. También usted puede incluir su oferta MADE y presentarla de forma atractiva a nivel Bolivia. No lo olvide, comuníquese con nosotros para más información. Nos ubicamos en Zona Auto 20. Es un inmueble que tiene dos construcciones principales. Son dos viviendas independientes. Además de contar con un ambiente, es un local comercial sobre la calle. La conocemos, ¿les parece? Viene así, con contacto de primera mano con su dueña. Ubicada a tan solo dos cuadras de avenida principal, nos referimos a la avenida Arquímides, que vendría a ser la paralela de la Capitán Víctor Ustaris. Kilómetro tres y medio, camino hacia Quillacoyos, la ubicación precisa. Estamos viendo imágenes de algunos de los ambientes que tiene uno de los bloques de construcción. Es una casa, una casa que está construida, atención, sobre 300 metros cuadrados de terreno. Importante señalar que son dos bloques de construcción. Vendrían a ser dos construcciones independientes, dos viviendas independientes. En una de ellas encontramos, atención con los datos. Tipo medias aguas, el primer bloque, encontramos cuatro dormitorios y dependencias completas. En el segundo bloque, estilo minimalista, la construcción, encontramos tres dormitorios o baño compartido y una suite con salida a una terraza. Además de las dependencias completas, son dos viviendas independientes en el mismo terreno. Recuerde, sobre 300 metros cuadrados de terreno, frente de 15 metros, dos construcciones de dos plantas, cada una de ellas. El precio propuesto, 185 mil dólares, es negociable. Es oferta que presentamos con contacto directo con su propietaria. Estamos viendo imágenes de algunos espacios en exteriores. Cuenta con tienda, la calle, además, importante. Garaje para cuatro vehículos. Depósito de agua con capacidad de 10 mil litros. Además, cuenta con dos bombas de agua y dos medidores independientes de energía eléctrica. Cada medidor y cada bomba de agua para cada construcción, cada bloque de construcción, para cada vivienda. Estamos viendo imágenes aéreas de la zona, cerca a avenida principal, a la Arquímide, cerca también a lo que son otros lugares referenciales importantes por la zona, como por ejemplo, restaurantes, cerca talleres mecánicos, otros negocios, tiendas de barrio. Atención, precio negociable, 185 mil dólares. Lo reitero, es un inmueble que cuenta con dos bloques de construcción, cada bloque de dos plantas. Revisamos su ubicación precisa, por favor. Esta vendría a ser la ubicación exacta de esta casa. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Como podemos observar, se encuentra a tan solo dos cuadras de la avenida Arquímides, a la altura del kilómetro tres y medio, zona autoventa, como cuatro cuadras aproximadamente. Al lado este, se encuentra la avenida Beijing. La casa está muy bien ubicada respecto al ingreso de rayos solares. Además, cuenta con una tienda, recuerda, implanta, baja, ideal para alquilarse o para desarrollar o emprender algún negocio. Vemos una vez más este inmueble a precio negociable y con contacto directo con su propietaria, 185 mil dólares. La vemos, por favor. Oferta de casa multifamiliar en venta en Cochabamba, ubicada a la altura del kilómetro 3.5 de la avenida Arquímides, en zona autoventa, a tan solo dos cuadras de esta avenida principal, con 300 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos bloques de construcción, cada uno de ellos de dos plantas. En el primer bloque, tipo medias aguas, se cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas. En el segundo bloque, estilo minimalista, se cuenta con tres dormitorios, una suite y dependencias. Además, el inmueble cuenta con garaje para cuatro vehículos y tiendas sobre la calle. El precio, 185 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Gracias, país, por su atención, por su confianza y por su tiempo. Nuestro reencuentro la próxima semana, el día lunes, a las 20 horas con 30 minutos. Carlos, buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches, Marcela. Gracias, amigos, por su compañía. Tengan ustedes un descanso reparador y un bonito fin de semana. Recuerden que es responsabilidad de todos cuidarnos para cuidar al resto. Permiso, buenas noches. No, 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 no.